Hola, mi nombre es Nathalie Vergara, nos encontramos en el centro de Medellín, en un espacio donde podemos encontrar gran variedad de gastronomía. Es un mercado inspirado para que las personas vengan y compartan con sus familias, con sus amigos, con sus hijos, donde encontramos mucho más que una comida, encontramos eventos, encontramos momentos memorables. Parte del atractivo que tiene este lugar es que podemos encontrar dentro de las diferentes ofertas gastronómicas, tenemos comidas gourmet, comidas artesanales, comidas rápidas, donde aparte de disfrutar de este alimento, podemos disfrutar también de un evento musical, show en vivo, cultura, arte, estándar comedy. Para nadie es un secreto que la pandemia afectó bastante a todos los comerciantes, en especial al sector gastronómico. Con la reactivación económica y la presencialidad ya en los sitios, ha sido de gran ayuda para todos estos locales, donde la gente viene, se acerca, disfruta de los momentos. Manejamos todos los protocolos de bioseguridad, cuidando siempre a los empleados, a los comensales, a los locatarios. Estamos muy contentos con la nueva reactivación económica, ya que estamos generando mucho empleo, la gente ya está muy contenta, pueden venir a disgustar de todos nuestros platos acá en el mercado. Uno de nuestros platos más apetecidos por nuestros clientes acá en la comida mexicana es el alambre, que viene de solomio y pechuga, con pimentón y cebolla en juliana. Bañado en zunkrin, salsa de soya, viene acompañado de tres tortillas de harina, para armar, con guacamole, refrito y pico de gallo, para que vengan y disfruten y tengamos el gusto de atenderlo acá y en todas nuestras cocinas de mercado. La invitación es a seguir apoyando todo el sector gastronómico, a todos los comerciantes, no solamente en este espacio, sino en toda la ciudad, para que la reactivación siga siendo cada día mayor y podamos volver a la normalidad.